Hola que tal amigos, les saluda su amiga Mianay Wizard de Wizard TV y hoy vengo a presentarles la película titulada En Mis Propias Manos, una película que fue hecha por nosotros mismos Luis Wizard y Mianay Wizard, dirigida por Alonso Fislara y esta película no es para nadie en lo personal, pero va a haber muchas mujeres que se van a identificar con esta historia. Espero que les guste, hoy tengo el honor de presentarle a dos amigas que me acompañan, Coty Caballero, Marisa Gutiérrez y Coty les va a comentar su experiencia en esta película. Esta película les va a llegar a muchas mujeres como bien lo dijo ella. Hay mujeres en estos tiempos que aún son abusadas sexualmente, físicamente y verbalmente. Yo les pido, mujeres, pidan ayuda, profesional, con una amiga, pero no se queden estancadas ahí. Busquen la solución, porque ustedes mismas pueden perder la vida. Y no se les olvide amigos de suscribirse al canal de Wizard TV y tocar la campanita para que puedan agarrar notificaciones y poder mirar más películas y videos. Muchas gracias, los queremos. Muy buenas tardes. Gracias amigos. Espero sus comentarios buenos o malos. Y muchas gracias por todo su apoyo que nos dan a Wizard TV. Gracias. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Rebeca? Perdón, se me hizo tarde. Sí, ya es tarde. Mira nomás. ¿Cómo te dejó ese cabrón otra vez? Me pegué con la puerta. Ya ves que soy media solta para caminar. Siempre dices que te pegas en la puerta. Mira, un día de estos te va a dar un mal golpe. No digas tonterías. Mejor vámonos que Marina ya debe de estar esperando. No es posible que esto siga pasando. Mira nomás, pobres familias, tantas mujeres. Y lo peor es que estamos en un punto muerto. No te desanimes. Sabemos lo que todas tienen en común. Nada más hay que verlo de un ángulo diferente. Sí, pero eso no nos ayuda en nada. Mira, me acaban de entregar el rastreo del teléfono. No tuve tiempo de revisarlo. Y decidí traértelo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira. El teléfono de Ruth Méndez, su última llamada fue aquí. Y el de Carmen Rodríguez, aquí. Mira, el de Rosa Carmona, es en la misma área, como aquí. Sí, tienes razón. Todos están en la misma área. Si conseguimos saber a quién llamaron antes de su desaparición, de seguro encontramos algo. Sí, pero aún no tenemos la orden autorizada. Y eso tarda el proceso muy largo. No podemos quedarnos sin hacer nada mientras esperamos esa orden. ¿Y qué piensas hacer? ¿Tendremos que ir a investigar fuera? Mira, me acaba de llegar un mensaje. Encontraron otro cuerpo. ¡Vámonos! Pues vámonos. Buenos días, muchachas. Pensé que no iban a venir, que me iban a dar el día libre. Para nada. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y ahora tú, ¿con qué puerta te trompezaste? Pues ya ves que estoy media torpe para caminar. Sí, claro. Es que ella se trompieza todos los fines de semana con el puño de su marido. Mira, Rebeca, eres nuestra jefa. Y discúlpame que te lo diga, pero no debes de permitir que te esté pasando esto. ¡Ten dignidad! ¡Quiérete! No entiende. Yo le he dicho siempre lo mismo, pero parece que le gusta la mala vida. Mira, Rebeca, ningún cabrón vale la pena. Es más, regrésale el chingadazo para que vea que no estás manca. Pero es que ustedes no saben cómo son las cosas. Además, él me prometió que buscaría ayuda. ¿Cuántas veces te ha dicho lo mismo? Ese hombre no va a cambiar. Ay, Rebeca, ese cabrón va a cambiar, pero de vieja, por una más joven, más pendeja. ¿Y ahora qué? ¿Las dos contra mí? No, Rebeca. Si te estamos diciendo esto, es porque te queremos. No podemos permitir que te esté pasando esto. Bueno, ya. A ella le gusta vivir esa mala vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya es mucho de plática. Nos vamos tú y yo, Alina. Nos vamos con Teresa. Y a ti te dejo pasar con Grace. Como tú digas. A ver, Camacho, vengo por tu reporte porque ya te he salvado de muchas. Eres bien pendejo. Ya me cansé de estarte salvando. Mira nomás la cara que traes. De seguro ni la cruda te ha hecho, cabrón. Mira nomás. Traes una cara de pedo aún. No la chingues, cabrón. Valga. Parece que se pusieron de acuerdo con mi vieja nomás para hacerme dando sermones. Pobre de tu vieja, que es la que tiene que aguantarte tus fregaderas. Pues si querías ser galán de marido. Algún defecto tenía que tener, ¿qué no? Tu mujer debe ser una santa para aguantarte todas esas chingaderas. Así es. Eres más batalloso que hacer gárgaras boca abajo, güey. Ten cuidado. No te vayan a suspender. Yo tengo vara alta. Yo no me preocupo por pequeñeces. Pues si sigues así, las cosas se pueden poner feas. Y te va a ir mal con tu mujer y con el jefe. A mi vieja la tengo bien nomada. De algo le han servido sus chingadazos. No la fregues, cabrón. Ya te envergüenza. Ya déjase de chingaderas. Me quiero curar esta cruda porque ya no aguanto. Pues no creo, porque acaban de reportar un cuerpo en la norte. Chingado. Ya nos echaron a perder el desayuno. Pero está dentro de nuestro sector. Pues, ¿qué creen? Nos libramos. Es unos metros más allá de nuestra área. Que vayan los otros. Qué bueno. Porque así con el estómago vacío, yo no funciono. Mejor dejémosle la chamba a esos cabrones. Así para que sirvan de algo. Ya vámonos porque me la quiero curar. Pues vámonos. Hace hambre. Muchachos, si seguimos así, ampliaremos más la plaza. Está bueno el producto que nos trajo el gato. Se acomodó de volada. Sí es de buena calidad. La están procurando mucho. Y muy pronto necesitaremos que nos hurtan más. Checo. Háblale al gato. Y dile que nos envíe más producto. No, se me hace que al pinche Checo ya le diera un té de calzón. También los teléfonos a pendejan. ¡Checo! ¿Qué traes, güey? Tranquilo, tranquilo. Te estoy hable y hable y no reaccionas, cabrón. ¿En qué pedo andas? Ya ponte las pilas. Ha de estar buena la morra. Uh, papá, si supieras, güey. Ustedes la verdad son unos pinches envidiosos. Como no tienen ni pinche perro que les ladre, güey. Aquí venimos a trabajar. No andar buscando viejas. Y si será una vieja, güey. No será uno de esos que se pintan de noche. Este cabrón es así. Nomás consigue lo que quiere y ya se enfada de ellas. Claro, cabrón. Esa morra, mira. La traigo comiendo de la mano, papá. Pronto me van a ver con vieja nueva, cabrones. Para que vean. Cambias más de vieja que de calzón. Nomás te advierto una cosa. Que si sales con otra de tus pendejadas, nosotros ya no te vamos a hacer el paro. Tranquilo, güey, tranquilo. Ya nomás uno mata un pinche perro y a la dicen el mata perro, cabrón. Crea fama y te eches a dormir. ¿Y ahí qué hacemos? Ya deja de andar mensajeando, viejas. Y háblale al gato. Y dile que nos traiga más producto. Está bueno, pues, ya. Tranquilo, señoritas. Ahorita le doy a la escabrón. Oficial Galeana, y aquí mi compañero, el oficial Nogal. Mucho gusto. Pensé que esta área ya pertenecía al circuito 4. Efectivamente, estamos en el sector 4. ¿Y qué tenemos? Femenina. Entre 25 y 30 años de edad. ¿Por qué nos llamaron? Tenemos indicaciones que en casos como este, demos aviso a ustedes. Tienen signos de bastante tortura. Y para mí esto fue una violación en concreto. Es Rosa Carmona. Sí, al parecer, esta vez fue más violento. Tenemos poco tiempo antes de que encontremos más cuerpos. ¿Y tú vas a acabar con los cachetes adoloridos? ¿Y eso por qué? Pues esa sonrisota que traes de oreja a oreja que no puedes disimular. Creo que encontré a mi príncipe azul. ¿Cuántas veces te he escuchado decir eso? Y al último terminan convirtiéndose en sapo. Mira quién habla. Muchachas, ¿cómo van? Tere, no pensé que regresarías tan temprano. Ya mero terminamos para irnos. Me desocupé pronto y no agarré nada de tráfico. No entiendo cómo puedes hacer tantas cosas tú sola, mujer. Pero mira nada más cómo te dejaron. Me pegué con la puerta. Yo también. Al igual que tú, viví con una puerta muy violenta por muchos años. ¿En verdad? ¿Y cómo le hiciste para no pegarte con esa puerta? Vengan, vamos a sentarnos. Mira, Rebeca, no quiero que te sientas juzgada ni mucho menos. Ay, Teresa, ¿cuántas veces le he dicho? Pero no entiende. No sé qué tiene en la cabeza. Es que ustedes no entienden. Mi marido es bueno, solo que a veces se pasa de copas y se pone un poco violento. Y además hasta me regala flores. Yo también te voy a llevar flores, pero al panteón. Les voy a contar mi historia. Al igual que tú, yo fui una mujer abusada por muchos años. Yo jamás permitiría que un hombre me pusiera la mano encima. Nunca digas nunca. Las circunstancias cambian. Yo siempre fui una mujer independiente hasta que me casé con el que yo creía que era mi príncipe azul. Cuando estamos enamoradas, todas pensamos lo mismo. No todas somos igual. Bueno, bueno. El caso es que mi príncipe azul era un amor ante la gente. Pero tras la puerta era peor que un verdugo. ¿Te golpeaba? No nomás abusaba de mí físicamente. Abusaba también sexualmente. Bueno, ¿tú no has entendido? ¿Qué te doy? Entendido. Mira, tómalos. ¿Qué tiene? Me vestí para ti. ¿Para mí? ¿En la calle? ¿Así? ¿No me llores? ¿Eh? ¿Eh? No me llores. No me llores. ¿Ok? ¿Pero lo dejaste? Muchas veces lo intenté, pero siempre me amenazaba con matarme y matarse. De aquí no me lo mueves. ¿Ok? Si te vas a matar, compadre, ¿entendido? La última vez que me golpeó me agarró a patadas. A causa de eso yo perdí a mi bebé. desgraciado. Perdón, te... pero me da mucho coraje. ¿Por lo que dices era muy malo contigo? ¿Pero cómo hiciste para dejarlo? Lo maté. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Y cómo fue que lo mataste? Con esa golpiza que me dio casi muero junto a mi bebé. Interpuse una denuncia ante la policía, pero como él tenía un conocido ahí, no hicieron nada. ¿Entonces es en serio que lo mataste? Mira, siempre que me golpeaba me regalaba flores, regalos y esa vez no fue la excepción. ¿Ves? Igualito que tu marido. Cuando me recuperé y regresé a la casa, le preparé una cena, pero esta vez con un ingrediente especial. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ayúdame. Ayúdame. Habla. Por favor. Lo envenené. Se lo merecía por desgraciado. Me di cuenta que si yo no terminaba con él, él terminaría matándome a golpes. ¿Pero cómo le hiciste para salirte con la tuya? No estás en la cárcel. Todos sabían que él era un alcohólico. Todos pensaron que murió de una congestión alcohólica. Lo hiciste bien. ¿Era tu vida o la de él? Entonces no lo amabas. ¿Cómo puedes sentir amor por alguien que te hace daño? Lo que yo sentía por él era miedo. un miedo espantoso. Se requiere de mucho valor para hacer lo que tú hiciste. No fue fácil. Pero ese día me sentí libre. Libre. Rebeca, quiero que seas sincera conmigo. ¿Tú realmente amas a tu marido? No lo sé. Pero le tengo mucho miedo. Amiga, ¿por qué nunca me lo habías dicho? Por vergüenza. Déjala. Deja que llore para que saque todo lo que ella siente adentro. Aquí está la salsa que me encargaste. Muchísimas gracias. ¿Les ofrezco algo más? ¿Algún postrecito? Me gustaría un bombón. Pero aparte de ti no creo que tengan otro. Bueno, si se les ofrece algo más, aquí estoy. Ya sabe. Mira nada más. Este cabrón que no pierde la oportunidad. Mira, pedraza. Un día de estos te vas a meter con la mujer equivocada y te voy como en feria. Mira, Pacheco, todavía no nace la mujer que me dome. Ahorita para todas las que se travisen, tengo. Ahora resulta que te vamos a decir el todas mías. Mira, las mujeres nacieron para dos cosas. Para complacernos y para darnos hijos. Punto y se acabó. Ay, no, con esos comentarios. Si no fuera porque me gustan las viejas. Cabrón. Ay, cabrón, ¿tú qué si no tienes madre? Es que ustedes no saben. Si una mujer no sabe atenderte, cuidar su casa, cuidar sus hijos, no sirve para nada. Que se vea la chingada. Y ya que tocas el tema, ¿no piensas tener hijos o qué? ¿Qué pasó, pachico? En eso andamos, pero parece que mi vieja salió mula. Nomás no se preña. Y no serás tú el que avienta puras de salva. ¿Qué pasó? Yo soy un hombre, todo un semental. Cálmate, cálmate ese mental. Era tan solo una broma. Esas formas no me gustan. A ver, mejor dejemos esto por la paz porque tenemos un asunto que ir a arreglar. Mejor vámonos. Está bien, porque no se van a ustedes adelantando. Yo voy a quedar aquí con la mesera. A ver qué agarro. Ay, Dios. ¿Cómo la ves, camacho? ¡En todas mías! No. No puede con una. Tú, para nosotros le tiras de aquí nace. Pásenle, muchachos. Están en su casa. Pásenle. Lato, muchas gracias por la invitación. ¿Unos cervecitos, muchachos? Claro, esas no se desprecia. Gracias, gracias. Oye, gatito, como te dije por teléfono, cabrón, miras qué buena está esta chingadera, cabrón. Se vendió como pan caliente, mira. Así, cabrón. ¿Va, compa? Simón, carnal. Está bien buena. Todos los plebes preguntan a diario por ella. Claro, nosotros traemos pura calidad, no chingadera. ¿Qué no? A huevo, mi mercancía está garantizada, muchachos. Ustedes júntense con nosotros y verán que van a subir como la espuma. La competencia les hará los mandados. Pues saben de que eso es nuestra intención y con la mercancía que ustedes tienen daremos ese brinco. Van a ser más solicitados que el pinche Uber. Mira, Lino, como ya le dije aquí al checo, nosotros nomás buscamos quién distribuye nuestro producto. Eso estuve platicando acá con mi compita. Estuvimos analizando todo y sí, sí le entramos. Chingazo. Pero todo contrato tiene sus letras chiquitas. Si le entran, va a ser un contrato exclusivo y seremos sus únicos proveedores. Y como dicen aquí los muchachos, todo negocio tiene sus reglas. Pero les va a convenir, en todo el estado no hay mejor producto como el de nosotros. Además, contarán con cierta protección. Charola libre. Algo de eso me comentó el checo. Pero yo también me gustaría establecer algunos términos. Así como dice mi compita también, tiene razón. Nosotros también queremos cierta exclusividad porque si ustedes también le venden a otros proveedores, pues está cabrón. Y pues aquí los jodidos vamos a ser todos nosotros. ¿Y qué les parece si nos ambientamos un rato y ya luego hablamos de negocios? Oigan, como que aquí hay puro vato. Como que aquí hace falta unas chamaconas para calentarnos un poquito, ¿no? Este compa sí habla mi idioma. Plebes, vayan y consígueme unas buenas morritas para celebrar esta nueva alianza. Pero todavía no decimos que sí, ¿verdad patrón? Pero lo dirán, no pueden resistirse a un buen trato como este. No dudo que así sea. Muchachos, hay que relajarnos un rato. Eso me parece perfecto. ¿Y las chamaconas para cuándo? Ahorita mismo las traemos. Lo mejor para mis compas. Eso es todo. Estamos esperando a unos invitados especiales. Ahorita la cosa se va a poner buena. ¿Ya te sientes mejor? Sí, gracias. Me hacía falta desahogarme. Tú siempre lo has defendido. Nunca nos has pido ayuda. Por vergüenza, él siempre se encargó de meterme en la cabeza que era mi culpa. Todos los hombres abusadores primero matan tu autoestima y después te destruyen. Pero, ¿cómo puede llegar a tanto abuso y luego perdonarlo? Cuando menos acuerdas ya están de rodillas pidiéndote perdón y diciendo que no lo volverán a hacer. Es un círculo vicioso. Tienes que terminar con eso. Rebeca, no puedes seguir así. Vente a mi casa. Déjalo. No puedo. No les había contado, pero mi papá se metió en unos negocios de droga y él me tiene amenazada que si digo algo lo va a meter a la cárcel. y pues siendo policía es muy capaz de hacerlo. Qué desgraciado. No puedes vivir con miedo. Eso no es vivir. Rebeca, denúncialo. No puedo. Todo mundo en la corporación lo conoce y le van a creer más a él que a mí. Entonces, tenemos que buscar otra solución. Puedo buscar otra manera. Hablaré con él y te daré otra chinga. Esta vez será diferente. Le advertiré que si lo vuelve a hacer lo pagará muy caro. Rebeca, la última vez que hablás con él no te funcionó. Esta vez será diferente. Te lo prometo. Los hechos valen más que mil palabras. solo si la necesitas. No, Tere, ¿cómo crees? Yo nunca he usado una. Ni menos la usaría en contra de mi marido. Aguárdala ahí en tu casa. Como dice Teresa, es nomás una precaución. Si necesitas algo, llámame. Te entiendo y sé que el día que te liberes de él serás otra. Gracias. Gracias a las dos. Miren nada más. Kevin se la pasan a esos cabrones. Nosotros siempre chingándole en el trabajo. Y según ellos son muy discretos. No nos conviene estar aquí. Hay muchas personas que no conocemos. No tengas miedo, Pacheco. No pasa nada. No nos queda de otra. Ya estamos adentro. Está bien. Nos quedamos. ¿Qué pasó, mis compas? ¿Por qué no se pasa? Está bueno el ambiente. Me dijiste que iba a hacer una reunión de negocios. No que iban a hacer de pachanga. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que nos vean con ustedes o qué? Sabes que no nos conviene ni a nosotros ni a ustedes. Todo tranqui. No se aprieten. Está bueno el ambiente. Ahorita vienen unas morritas. La cosa se puede poner caliente. No nos conviene estar aquí. Mejor vámonos. ¿Para qué quemarnos? Dile al gato que luego venimos. ¿Ya escuchaste a la señorita? No quiere. Tiene miedo que le toque bailar con la más fea. Pedraza, dice el jefe que pase para echar una platicada. Así que chiste. Una platicada nada más. Y unas chelas bien heladas y unas morritas. Por supuesto, quiere hablar de unos nuevos socios. ¿Unos socios? Mire, muchachos, no podemos despreciar al gato. Es falta de educación. Eso sí. No se vaya a enojar. Ya ve cómo se pone. Nomás saluden y luego se abren. Todo está controlado en esta zona. Vamos pues. Una chela nada más. Vamos. Saludamos y nos vamos. Una breve y jugada. Pero en qué momento le acepté esta Teresa. Tengo que esconderla. Si mi marido la encuentra, capaz que me mata. Pero mañana mismo se la regresa. Buenas noches. ¿En dónde está el amor de mi vida? Llegas justo a tiempo. Acabo de apagar la comida. ¿Te sirvo? ¿Qué? ¿No me voy a decir nada de las flores? ¿No te gustaron? Están muy bonitas. Gracias. Ay, mujer. Si sabes cómo me pongo. Pero tú tienes la culpa porque tú me provocas. Sí, mi amor. Tienes razón. Perdóname. Pero qué no va a pasar, ¿eh? No porque me echen mis traguitos quiere decir que yo tengo un problema. Sí, mi amor. Déjalas pongo en un jarro. Qué rico huele. Y con el hambre que traigo. Ya te sirvo la comida. ¿Quieres algo de tomar? Pues como vengo a tomarme unas cervezas. Y para no perder el ritmo pues una cerveza bien helada. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te tiene casa? ¿Carros? ¿Dinero para que gastes en las tiendas? ¿Tienes todo lo que quieres? No te vas a encontrar un hombre como yo. Nunca más. ¿Quién te tiene comida, mi amor? No, ya lo probé. ¿Por qué no estás al lado? ¿Tú me estás diciendo que soy mentiroso? ¡Pruébalo tú! ¡Pruébalo! ¡Que lo pruebes! Ni siquiera sabes hacer un mejisado. Pero siempre te había gustado lo prepararé exactamente igual. Con los años estás haciendo inservible. Como una mula ni siquiera me puedes dar un chavaco. ¿Ya te dije que fuéramos al médico los dos? ¿Que me estás diciendo que yo no puedo? Ahorita vas a ver, cabrón. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Qué hay, voy! ¡Ay, voy! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¿Me asustas? ¿Esa manera de tocar la puerta? ¿Te vas a acabar mi timbre? Perdón, discúlpame, pero es que la verdad estaba desesperado por verte. ¿A poco sí? Claro. ¿Pero qué? ¿Me invitas a pasar o qué, Bunga? Sí, pásale. ¿Compromiso? ¿Te ofrezco la tomar? Claro que sí. Ah, una cervecita estaría bien. Siéntate. Gracias. Gracias. Oye, ¿y a todo esto? ¿Cómo supiste dónde vivía? Yo nunca te dije. Para que veas, mi reina. Cuando un hombre le interesa a una mujer, hace hasta lo imposible por llegar a ella. Pues eso está muy bien. Mientras no seas un acosador. ¿Cómo crees? Si tú bien sabes que yo lo único que quiero es tener algo serio contigo. Pues no pienses que soy chica fácil. ¿A poco no? Sí, la verdad, todas quieren lo mismo. Oye, ¿qué te pasa? No, porque platicamos que sí que me quiero a la cama contigo. Ya, ya, relájate. ¿Qué te pasa? Te la pasas provocándome. Te la pasas... Además... ¡Mira lo único que vas a hacer tú! ¡Más atras de mi casa! ¡No, por favor, no, no, no! ¿Vas a querer por las buenas o por las malas? ¡No, por favor, no, no! Por favor, no me vayas a matar, por favor. Haz todo lo que tú me pides, pero no me vayas a matar, por favor. ¿Eh? ¿Ya ves que es fácil? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué te complicas? ¿Qué te costaba, mamacita? Ahorita nos vamos a divertir. Ahorita viene lo bueno, chiquita. Te vas a saber. ¡Ahí te quiero! Esta es la última vez que te aguanto. Ni una más. No, no. No, no. Oh, qué es. Alina, Alina, ¿dónde estás? No, ni modo. Me voy a tener que ir sin ella. Me voy a tener que ir sin ella. Me voy a tener que ir sin ella. ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que me tengo que ir a trabajar. Shh, shh, shh. Mira, mi amor. Quiero que entiendas una cosa. Y ahora en adelante, empezar a mi mujer, ¿eh? Tú vas a estar a las órdenes mía, para la hora que yo quiera, la tesis que yo quiera. ¿Entendido? Pero yo siempre he trabajado. Shh, shh. A ver, es que no has entendido, mamacita. ¿Qué? ¿Qué parte no entiende que ya no vas a trabajar? ¿Eh? ¿Eh? Dígate en la cabecita, dulcera mujer. Y estás a mis órdenes. ¿Eh? ¿Qué? 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 Quiero dejarme ir a entregarme el informe Y les diré que ya no voy a ir Ok Está bien, está bien, está bien Lo puedo considerar Si te pones complaciente conmigo otra vez, mi amor Te pones en la mañana Te pones complaciente Y te pones con el informe Ok Quieta Muy bien, te salvaste por ahora, mi amor No te preocupes En la tarde de regreso Te doy doble, ¿qué te parece? Ah Quédate mi chichiadera Mira qué bonita te ves sonriendo Sonríe, a ver Sonríe A ver Mira tan chula que te ves, mamacita ¿Qué te cuesta? Ahorita regreso Ahorita te salvaste, pero voy a regresar ¿Entiendes? Ah Se me olvidé decirte algo Muy importante La primera cosa que te quiero decir es esto Si tratas de escapar Te voy a encontrar Ok Dos Si le llamas a la policía No te la vas a acabar, mamacita Ok Entonces más te vale que te pongas complaciente conmigo ¿Qué? Y te portes bien ¿Entendiste? 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 ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que si haces una chingadera No te la vas a acabar Ya no llores Ya, ya, acrédate Mira Yo bajé este dinerito Vas a la tienda Te me compras algo bien sexy, bien bonito Te atiendo Te atiendo Te regreso, ¿eh? Buen día muchachos Buenos días, jefe Buenos días Buenos días, jefe Aquí trabajando como siempre Se nota Aquí trabajando Terminando una información Así es, jefe Unos informes que tenemos ya listos desde esta semana Muy bien Miren, les quiero presentar a los agentes Noemí Galeana y Federico Nogal Mucho gusto, señores oficiales Mucho gusto, oficiales Aquí estamos para servirles de lo que se les ofrezca Ellos traen una línea de investigación Así que les pido que los apoyen ¿Y se puede saber De qué se trata su línea de investigación? Es muy confidencial ¿Y cómo quiere que lo apoyemos? Si no sabemos que investigan Solo limites en hacer lo que les piden Miren, jefe Nuestra ciudad es muy tranquila ¿Qué puedan encontrar ellos Que nosotros no hayamos encontrado? Les repito Solo hagan lo que les piden Es una orden ¿Entendido? ¿Y dónde podemos instalarnos? La comisaría es muy pequeña Pues se pueden instalar ahí No, nosotros necesitamos algo más grande Más privado Pues por el momento tenemos Esa oficina desocupada Pueden usar esa si gustan ¿Y qué línea de investigación trae? Se puede saber ¿Secuestro, drogas o armas? Como ya les dijimos Es confidencial Vamos, les muestro la oficina Por tu permiso Eso no será nada bien Tenemos que vigilarlo Si no queremos tener problemas con el gato ¿Tú crees que no agarren una buena mordida? ¿Podemos sobornarlos? La vieja se ve bien, perra No creo que capé Tenemos que medir muy bien el terreno A ver qué se traen Luego veremos a ver qué hacemos con ellos Cuidado con todo lo que decimos aquí No vayamos a salir bien perjudicados Eso de que Lino quiere que le respete la zona A mí no me gusta ni madres Ese cabrón no es tonto Sabe que si lo hace así Irá ganando control del área Ya hablé con unos conectes al norte Para ver si quieren entrarle al jale Para así Sacar de la jugada Lino La cosa es que a los clientes que ya tenemos No les va a gustar Y se pueden armar los fregadazos Para la miseria que compran esos cabrones Hay que sacar cuentas Que es lo que más nos conviene a todos Justamente en eso estaba pensando yo Nos conviene mejor Tener un buen cliente Que compre por mayoreo Que muchos tiradores Que al fin de cuentas Nos salen con cuentas mochas Yo no le haría mucha confianza a Lino No podemos cerrarnos a un solo cliente Nuestra coca es una de las mejores No podemos limitarnos solamente a él Por lo mismo Debemos ir un paso adelante Tengo que idear algo Para que Lino acepte mis condiciones Si caemos en su juego Agarrará poder Y se nos puede torcer Eso si estaría cabrón Es pedraza Quiere hablar contigo ¿Y eso por qué? ¿Qué se traerán esos cabrones entre manos? Ande que eres más feria ¿Qué más? A ver pásamelo ¿Qué fue pedraza? ¿Para qué soy bueno? La cosa se está poniendo muy pesada Llegaron nuevos agentes Pues cómpralos como siempre Ya te la sabes Por el momento no los puedo comprar Necesito que me entregues algunas cabezas Drogas, armas Lo que sea Para calmarlos ¿Estás pendejo o qué? No gato Es para tirarles el anzuelo Así para convencerlos Y puedan trabajar con nosotros Pues no me gusta la idea Pero está bueno En un rato más Te mando la ubicación de alguno Pero no quiero detenidos ¿Está claro? De acuerdo Puedo chimbala Que se fuguen Pero eso sí Lo más que lo tiran a matar La cosa se pondrá algo tensa Llegaron nuevos agentes Pero como dice la canción Siguen ladrando los perros Es señal que voy avanzando De seguro nuestra fama está creciendo A huevo Pero con la fama Vienen más cosas Paso de plomo Si queremos seguir Hasta ahora No hemos levantado polvadera Estamos limpios Pero tenemos que darles algo Para mantenerlos tranquilos Pero ya sé ¿Quién nos lo dará? Este cabrón del checo Ya me tiene con pendiente No ha dado ninguna señal Le mandé mensaje Dijo que allá venía Ayer dijo que iba a ir a ver una morra Este cabrón con las viejas Siempre ha dado problemas Mira, hablando del rey de Roma ¿Qué onda, chavalones? ¿Qué traen? Por la sonrisa que traes Creo que te fue bien Ah, viejo Si supieras ¿Cómo habrás dejado a la morra Que te dejó con esa sonrisita? No, jefe Para que veas Mira Hay que vivir la vida Hay que disfrutarla, ¿no? Mira, cabrón Solo te lo voy a advertir una vez más Una más de tus pinches pendejadas Y ya no te voy a salvar, cabrón Está bien Tranquilo Tranquilo Yo tengo controlado todo ¿Qué típicos? Por donde quiera que pasas Siempre vas dejando un pinche cochinero Y ya no pienso limpiarte una más de tus pendejadas ¿Entendido? Está bueno, está bueno No contesta Ay, eso está muy raro Alina nunca hace ese tipo de cosas La verdad Ya me tiene con mucho pendiente Pues vamos a buscarla ¿Por qué no vaya a ser la de malas? Vámonos Es Teresa Qué raro Hoy no toca que vayamos a limpiarle su casa Contéstale Bueno Pero ella está bien Sí, sí, sí Ya vamos para allá Algo le pasó a Alina Está con Teresa Dios mío Vamos a buscarla Tómate este cecito Te sentirás mejor Nada me verás sentir más mejor Siento mucha rabia y potencia Me siento sucia Siento que son manos que me tocan Debe ser Marina y Rebeca Pasen La puerta está abierta ¿Qué te pasó, amiga? Perdóname Perdóname por nunca haberte entendido todo este tiempo Rebeca Por Dios, mujer ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Se topó con un macho Que se siente dios No me digas que fue el galán que traías Sí Él pasó a mi casa ayer No solo me golpeó También me violó Es hijo de su perra madre Merece que lo denunciemos a la policía No, 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 no A la policía no, por favor Él me alazó Me dijo que me mataría si lo denuncio, por favor Es que no debes de caer ante sus amenazas Esos cabrones merecen que le dijeron los huevos Se fue fácil Pero solo La que ha vivido eso Sabe lo que es Ayer me di cuenta De lo que puedo ser capaz de hacer Por Dios ¿Qué haces tú con eso? Ayer intenté matar a mi marido Pero el arma no traía balas Y tú ya lo sabías, ¿verdad? Claro Las cosas se deben de hacer bien pensadas Si lo hubieras matado Ahorita estuvieras en la cárcel Esos cabrones deben de pagar No pueden andar así por la vida ¡Se les olvida que los parió una mujer! La verdad Yo tengo mucho miedo Pero no quiero que siga pasando esto Pienso lo mismo Pero tenemos que hacerlo como dice Teresa Bien pensado Con la cabeza fría Si por mí fuera Ahorita mismo Fuera a buscarlos Para hacerlos pagar Primero debemos de planear Muy bien las cosas No vale la pena Terminar encerradas de por vida Por hombres como esos Voy a hacer que Mario pague Por cada uno de los golpes Que me ha dado Bien dice el dicho Que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere Ya era hora que despertaras De vivir esta vida Que es un infierno Lo importante Que no pase de nuevo Y que nos sigamos ayudando entre todas ¿Saben? A mí me tocó ver los abusos de mi padre Las heridas que dejan un hombre violento Son muy difícil de borrar Pero no imposible Ahora debemos de pensar Cómo terminar con esos malditos Ya sabemos que la policía No nos va a ayudar Yo no sé nada de Checo Ni dónde vive Solo tengo su teléfono ¿Saben? Yo tengo una idea No sé por qué no me dan confianza Esos agentes Eso es lo que estaba pensando Te aseguro que querrán meter a Wuhan Para ver qué sacan De la investigación Han de pensar Que vinemos tras ellos Tenemos que darles Solo la información necesaria Que no sepan El verdadero motivo Por el que estamos aquí Quizás Ellos mismos se delaten Necesitamos saber Cuántos feminicidios Han ocurrido en la zona ¿Crees que aquí usted era responsable? Lo único que sabemos Es que la última víctima Murió Cercas de esta localidad Alguien debe estarlo encubriendo Borrando sus huellas Pero en algún momento Se le va a acabar la suerte ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? En el condado tenemos El reporte de ocho mujeres desaparecidas Y cuatro de ellas Son de esta ciudad Y lo bueno Que dicen Que aquí no ha pasado nada Vamos a tirarles un hueso a esos Para que se entretengan ¿Vamos? ¡Vamos! Muchachos Necesitamos que nos informen De las células Que operan en la zona Mire Galeana Nuestra ciudad Es muy tranquila Y en todos los sentidos Así es Tenemos identificado A dos, tres tiradores Pero nadie ha empezado aún Entonces ¿A quién ocurren homicidios? ¿Asaltos? ¿Robos? Sí De vez en cuando Algunas rencillas Entre los mismos mañocillos Pero nada de cuidado Por lo visto ¿Pueden ganar el premio lugar Por menos delitos? Claro Eso quiere decir Que hacemos bien nuestro trabajo ¿Verdad muchachos? Así es, jefe ¿Qué es lo que quieren saber exactamente? Necesitamos saber Todo lo relacionado Con los últimos homicidios O gente desaparecida En el área También información Sobre todos los posibles Vendedores de drogas Está bien Les haremos un informe Estamos a punto de salir Para agarrar un supuesto menodista Perfecto Los acompañamos Los esperamos afuera Esa vieja tiene áreas de grandeza No me cae nada bien Se ven bien desconfiados No creo que suelten la información Fácilmente Tengo una idea Por la baja Que estamos a punto de pasar Haremos una carrasada en mi casa Y los invitamos Muy buena idea Así Ya ambientados Chance y suelten información Para ver a qué vinieron Estos oficiales Ahorita le hablo a mi vieja Para que prepare todo Así de que no hagan planes para hoy ¿Y a quién chingados Vamos a detener? Miren El gasto está a punto De mandarme un informe Ese será nuestro gancho Te lo advertí muchas veces Cabrón A ver Acá Módate cabrón ¿Qué no te diste cabrón? La pinche merca wey Es para vender ¿Eh? Para vender Para que te la chingues tú Este cabrón No sirve para el negocio Puras mermas con él Usted dirá patrón ¿Qué hacemos con él? Chíngenselo Y que quede de advertencia Para otros No, 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 no Nino No, por favor No Dame tiempo Por favor Prometo que te voy a pagar Hasta el último centavo Que te debo ¿De dónde puto me pagas? Si ya te tragaste Todo lo que tenías Ey, wey Pinche gato wey Quiere hablar con nosotros ¿Y qué chingados quiere el gato? Si hace rato apenas estuve con ellos Tal vez le gusta la compañía Algo debe estar pasando Chíngenselo Voy a hablarle a ver qué quiere Hasta aquí llegaste cabrón Hay que correr la voz De lo que hizo este cabrón Para que sirva de ejemplo ¿Qué? ¿Te lo chingas o me lo chingo? Piedra, papel y tijera ¿Cómo que piedra, papel y tijera? Cabrón, no seas puto Vamos a echar un voladito, ¿no? Echátelo Va Sellos Te lo chingas tú Ya está Sí, mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner el gato Y vos como... ¡Eh, eh, eh! ¡Me Chicken! ¡Aguántala, cabrón! ¡Aguántala, aguántala! Aguántala 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 Cambio de planes ¿Tenieron planes? ¿Tenieron planes? Ay, muchachas. No sé si voy a poder. Nunca me había encontrado en esta situación. Tienes que poder. Tienes que enfrentarlo. No podrás esconderte para siempre. Es normal que tengas miedo. Pero tú puedes ser más cabrona que él. Nosotros estaremos ahí para apoyarte. En mi casa es muy mala idea. Sus amigos saben dónde vivo yo. Bueno, hazlo venir aquí. Y nosotras nos encargaremos de él. Es muy buena idea. Hazle creer que te tiene dominada. Es él. No te preocupes. Tranquila. Dile que vas a casa de una tía. Y que ahí te quedarás. Pero no me va a creer. Sí. Él no tiene que sospechar. Hazle creer que te tiene en sus manos. Me está pidiendo la ubicación. No se la envíes aún. Dile que vienes en camino. Y cuando llegues, se la mandarás. Ay, no. Siempre le he sacado la vuelta a casarme. Pero hoy más que nunca, prefiero no hacerlo. Ya me contestó. Dice que está ocupado. Que cuando se desocupe, me llamará. Al menos eso nos dará tiempo para prepararnos. Es mi marido. Válgame, Dios. Parece que se pusieron de acuerdo al par de demonios. Y tengo que contestarle. En la tarde van a ir unos compas a la casa a comer. Para que prepares algo y te compres unas chelas. Ahí nos vemos. Después de la chinga quiere fiesta. Lo mío tendrá que esperar. Sus amigos no tendrán que darse cuenta de todo lo que está pasando. Bien pensado. Que no te vean como una sospechosa. Ay, amiga. Yo no sé cómo le has hecho tantos años compartir la cama con él. Mi yo misma lo sé. Pero por ahora, tengo que ir a hacer lo que él me encargó. Te voy a dar unas gotas. En la noche, se las pones en alguna de sus bebidas. Y te aseguro que va a quedar bien dormido y no te dará guerra. Gracias por todo. Amiga, cuídate mucho, por favor. Mira, Rebeca. Si ese cabrón te quiere poner una mano encima, ¡regrésale el chingadazo! Ese cabrón tiene que saber que tú puedes hacer algo. No se preocupen. Adelante de sus amigos no se atreverá a hacer nada. Sí, claro. No es nada de pendejo. No se te vaya a olvidar dárselas. Muchas gracias. ¿Y tú, Alina? Por favor, si puedes evitar ese mentado checo, evítalo, por favor. Ay, no. Tantos años. Ya era hora de que hiciera algo. No sé si festejarla o darle uno por pendeja, por no haberlo hecho antes. Espero que no sea demasiado tarde. Esos muchachos me acaban de matar la vacación. Qué rápido. Esos cabrones no son de fiar. Son capaces de vender a su propia madre con tal de salir bien librados. Es algo que no nos importa. El gato solo dijo de que no hubieran temidos. Claro. Así no dejan cabros sueltos. Ya vámonos porque nos están esperando Noval y Galiana. A ver qué tamaño son de los cabrones para charlar. Llegaron. Ya están listos, muchachos. Siempre. Manténgase cierta distancia porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Por nosotros no se preocupen. Confirmado. Están adentro. ¿Qué esperamos, pues? ¡Ya ven! ¡Les dije que se va a poner feo! ¡A lo que piremos, pues! ¡Ey, espera! ¡Ella es de las mejores en esta clase de enfrentamientos! ¡Limpia! 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 ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Se escaparon esos cabrones! ¿Todo bien? Parece que nos estaban esperando. Claro. Tenían puntos por todos lados. Alguien les avisó que vendíamos. Y miren. Este está todo golpeado. Nada malo que tenemos aquí. Espera, muchachos. Revisen la casa. Claro que sí. Todo esto está muy bonito para ser verdad. ¿Y cómo se enteraron de esta ubicación? Ya teníamos tiempo buscando a este tipo. Sólo que hoy nos dimos cuenta de que se encontraban aquí. ¿Y de qué crimen lo persiguen? Este hombre era un traficante de armas. Y no solo eso. Hacía saltos a mano armada. Ya ven. Droga de cuarto. Excelente, camacho. Encontré armas en aquella habitación. Muy bien. Lástima que no haya quedado ninguno vivo. Para que hablara. Estos tipos prefieren morir antes que ir a la cárcel. Esto merece un festejo. Vamos a acabar con todos estos lacas aquí en nuestra ciudad. Claro. Una carnita asada que no. Que no tienen que levantar al reporte de todo lo que ocurrió aquí. Sí. Pero eso es fácil. No hay mucho que agregar. Veo que tienen todo bajo control. Entonces nosotros nos retiramos. Esperen. Me van a despreciar mi invitación. ¿O qué? ¿Son tan jefes que no se mezclan con los de abajo? Haremos lo posible por ahí. Me voy a mandar la ubicación de mi casa. Ahí los esperamos. Vámonos. Jefe. ¿Y cree que sí vayan? Jefe. 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 De qué van a ir, van a ir Pacheco. Ya lo verás. Jefe. 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 Muchachos Espero que con eso Tengamos aplacadas a las autoridades Un rato Es lo malo cuando viene gente De afuera meter sus narices Pero cuanto mas Le tenemos que entregar para mantenerlos Tranquilos Ese sera el detalle Pedraza estará chingando Para entregarle mas gente y quedar bien Si los nuestros se dan cuenta Que estamos entregando cabezas Se nos pueden voltear y hablar Por eso mismo Yo le di instrucciones a Pedraza Que no quería detenidos A ellos tampoco les conviene Porque serian los primeros en caer Esta muy raro que ande gente nueva Por aqui De seguro vienen por algo o alguien Ya le dije a Pedraza Que estuviera bien trucha Para saber a que vienen Por lo pronto hay que ver a quienes le daremos Para mantenerlos entretenidos Nosotros no nos preocuparemos por eso Van a rodar cabezas Pero no de las nuestras Entonces A quienes les entregamos? Si Lino quiere quedar bien conmigo Va a tener que cooperar Eso esta muy bien Que Lino entrega de su gente Si alguien habla Que se lo chingan a el No a nosotros Esa es la idea Mi Poli Esa es la idea Falta que Lino Quiera entregarlos No tendrá opción Si quiere que siga Haciendo su proveedor No le queda de otra No nos adelantemos A lo mejor Pedraza Consiga apalabrarnos Con los nuevos Y no haya necesidad De nada Es por eso Que siempre es mejor Tener listo el plan C No se te hizo muy raro Todo lo que pasó Si En eso mismo Venía pensando yo Todo fue tan fácil Algo no me cuadra Pareciera que todo Estaba montado A mi se me hace Que esta ciudad No es tan tranquila Como la pintan Ese Pedraza No me da buena espina Tiene algo oscuro Que me da desconfianza Y pareciera Que todo tenían preparado Para la festejada Antes de saber Cómo iba a terminar todo Estaba todo golpeado Y desarmado Pareciera que solo lo usaron ¿Qué quieres que hagamos? Si venimos a investigar Lo de las desaparecidas No investigar policías corruptos Pero no podemos quedarnos De brazos cruzados Tenemos que encontrar la manera De saber en qué andan metidos Pues no va a quedar de otra Más que ir al festejo Bendito festejo El gato se está poniéndome De reñoso Con eso de que quiere Quedar bien con la policía Eso de que quiere Que le entregue a mi gente No me está gustando nada Es una buena manera De deshacernos De los estorbos De cualquier manera No debemos confiarnos Puede que alguien Abre de más Y nos afecte a nosotros Como dice el loro Podemos aprovechar Para hacer limpia de zona Y así nosotros No nos arriesgamos Claro Así la misma policía Hará el trabajo Por nosotros No sé Pero el gato Está actuando A su conveniencia ¿No será que quiere Debilitarnos Y chingarnos? No tiene por qué Nosotros somos De los principales Distribuidores Y eso le afectaría El negocio A la hora de salvar El pellejo No creo que ellos Piensen mucho en eso Deberíamos de hacer Trato directo Con esos policías Eso estaría bien Y tener a la policía En nuestras bolsas Nos daría ventaja Más vale desconfiar Hay que prepararnos Por si el gato Quiere jugarnos chueco No está de más Tomar nuestras precauciones Consigue que una De nuestra gente Se mezcle con la gente Del gato Y nos dé información Tengo ahí unos compas Que por una feria Nos hacen un paro Pero el gato Conoce todos nuestros puntos Y por eso sería bueno Movernos Encárguense de eso Yo voy a ver Algunos conectes Y a ver qué funcionario Conseguimos Con eso de que dijo el gato Que somos exclusivos Nos tiene en sus manos Eso no lo vamos a permitir Seguiremos con los otros proveedores Mientras veremos A ver qué pasa con el gato Y su gente ¿Qué esperan? ¡Avanse! También invité al jefe Soto Yo pienso que no tardará en llegar ¿A poco él tampoco sabe Lo que se trae Gallana y Nogal? Si lo supieran Ya no los hubieran dicho Al parecer no lo saben Todos se han manejado De muy bajo perfil ¡Oh! Ha detrás Algo muy interesante ¿No creen? Así es Mi amor Ya llegó tu jefe Gracias Rebequita ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Bueno El operativo de hoy Muy bien Bienvenido jefe Mujeres Váyase a la cocina A ver cómo está todo por allá Estamos hablando de Gallana y Nogal Esos nunca dicen nada Eso es lo que me tiene preocupado El que anden aquí ¿Cómo es posible Que no le hayan dicho nada? ¿Usted es el jefe? Precisamente eso es lo que me preocupa De seguro andan buscando A los que cooperan con la mafia Entonces ahí nosotros Corremos también peligro Debemos de actuar Con mucho cuidado Precisamente por eso Quise venir Para advertirles Que no vayan a dar un paso en falso Tenemos que hacer Que se alarguen pronto de aquí Esa fue la idea Del operativo de hoy Para que ellos vean Que estamos haciendo Bien nuestro trabajo Y hable con el gato Así para que nos entregue gente Así nos lo echamos a la bolsa Muy bien pensado Pero solo quiero decirles Que si uno de ustedes cae No pienso meterme Estarán solos Eso no pasará Ya tenemos todo planeado jefe ¿Han de ser ellos? Dijeron que ya venían Bueno muchachos Pues hacer el labor De convencimiento Buenas tardes Hola Usted debe de ser La esposa de Pedraza Yo soy Noemí Galeana Mucho gusto Mucho gusto señora Mi nombre es Federico Nogal Para servirle Les traje un obsequio Ah gracias Gracias Pero no seas descortés Nogal Lleva la botella tú Ah si claro Pero pasale Están todos ahí Muchas gracias Gracias Pásale por favor Pero que bonita casa tiene Ah muchas gracias ¿Qué te pasó en la cara? Me pegué con la puerta Andaba media dormida Sí Una vez me pasó Pero le puse remedio Pero pásale Están en su casa Acá están todos en el patio Miren muchachos Anoche estaba viendo Una película de dos jotitos Y por cierto Uno de ellos se parecía A ti Camacho Esta es humilde casa Qué bueno que pudieron venir Por lo que veo Ya conocieron a mi esposa Rebeca Sí Rebeca Gracias por la hospitalidad Mucho gusto Está muy bonita su casa Y gracias Gracias por la invitación Señor Nogal Y Galeana Qué bueno que se integraron al grupo Así se sentirán más cómodos El tiempo que estén por aquí ¿Y qué piensan Quedarse una buena temporada? No lo sabemos aún Pues esperemos Que se queden un poco más Es un placer Tenerlos entre nosotros Esperemos No incomodarlos Nada de eso Nogal Estamos para echarnos la mano En lo que necesiten ¿Verdad jefe? Así es señores Bueno Voy por las cosas que faltan Permíteme ayudarte No ya puedes sola Gracias Yo puedo Bueno ¿Qué gustan tomar? Tenemos cerveza Whisky Refresco Agua Unas cervezas también Una cerveza También para mí Gracias Para la dama Gracias Y por cierto ¿Ustedes no tienen hijos? Aún no Pero habíamos pensado Que ya es tiempo Para que los tengamos Se ve muy rica la carne Ha de estar muy sabrosa Ya está por salir Señor Nogal ¿Y ese tequila ¿Qué lo trajo a pasear o qué? Ah no Disculpe Aquí está Para acabárnoslo todos Para eso es Claro que sí Qué novedad que tú No se preocupen Esta mujer no sale del piso ¿Estás bien? Sí, gracias Sí está bien Ya está acostumbrada Vamos adentro ¿Segura que estás bien? Sí estoy bien Gracias Rebeca Perdóname por ser tan indiscreta Y directa Sé que no me conoces Pero quiero preguntarte algo Ahorita no puedo Tengo que ir a ver lo de la comida Puedo darme cuenta Que eres una mujer abusada Dime la verdad No estás sola Ya está la carne Mi amor ¿Cómo te sientes? ¿Te lastimas? No, estoy bien, gracias Voy por lo que falta Mami Pase para que haga algo de comer ¿Le puedo decirme a mí? Claro Vamos Ni creas que no me doy cuenta Que te haces la víctima Para hacer me calmar con mis amigos No es cierto Eso no es cierto ¿Cómo crees? Oye, andas paseándote con piruja Para que todos te miren ¿Te gusta lucirte, cabrona? No, eso no es cierto Ahorita te me vas a tragar Y te disculpas con mis amigos Y le dices que te sientes mal Te malagres a la chica de tu cuarto Sí, mi amor ¿No quieres que te haga un tecito? No, no, gracias Está bien Sí Rebeca, ¿me prestas tu baño? Sí, claro Disculpenos, agarro un pleno romance Sí, ya vi Perdón Rebeca, ¿me dices dónde está el baño? Claro Te llevo Gracias Ahorita te la regreso Aquí es Rebeca Como te dije Si necesitas algo Llámame No estás sola Gracias Ya llegué, muchachas Te traje lo que me pidiste Mira, te traje una chamarra Para que te tapes esos golpes Gracias ¿No viste nada raro? No Me quedé un rato esperando Allá afuera de tu casa Para ver si no miraba algo Pero No, no se miró nada Y entré Muy bien pensado No sabemos Qué clase de hombre Es ese loco No quiero ni pensarlo Lo hubieran visto Era como un diablo Y espero que no te llame Hasta que tú te sientas Con el valor de enfrentarlo No te preocupes No te dejaremos sola con él ¿Verdad, Tere? Claro No tendrá oportunidad Es él Parece que lo invocamos Me dice que no tarda en llegar Tranquila ¿A qué lo vamos a estar esperando? A ver si con las tres puede El muy desgraciado Ay, Dios mío Nos puede matar a las tres No se la vamos a dejar tan fácil No debe tardar Me dijo que ya venía Mira, Lena Es mejor que te tranquilices Porque si él te mira En estas condiciones Sospechará que nosotros sabemos Y se pondrá a la defensiva Cálmate ¿Y eso? Saben que yo siempre ando protegida Una mujer asegurada Vale mucho Y no voy a permitir Que ningún cabrón Me agarre esa prevenida Mira ¿Quién la ve? Mira quién habla Ya está aquí Hola Tú debes de ser Sergio Sí, señora Busco a Alina Claro Pásale Compromiso Alina Te buscan ¿Qué pasó, mi amor? Parece que te estuvieras escondiendo No, nada de eso Lo que pasa es que nos pusimos a arreglar la casa Y se entretuvo un poco Pero yo soy Teresa La tía de Alina Mucho gusto, señora El gusto es mío Mi nombre es Sergio Pero todos me conocen por Checo Hola, yo soy Marina Compañera de trabajo Y la mejor amiga de Alina Se quedó corta Alina Está muy guapo Mucho gusto, señora Pero, mi amor Este, vine por ti Te voy a llevar a casa Ay, ¿por qué no se quedan a cenar? Ah Sí, sí, sí Yo te voy a preparar la cena, tía No, no, no Ya nos vamos, ¿verdad, mi amor? Ay, no Nada de eso Quédate, Sergio Apenas te estamos conociendo Te invitamos a una cervecita Bueno, pues siendo así ¿Qué puedo hacer yo contra tres mujeres? Toma la palabra Dentro de cervezas Bueno, en este caso Vamos a preparar algo rápido Y delicioso Voy a traerte tu cerveza Por favor, Marina Atiende a nuestro invitado Alina Sí, claro Acompáñame Pero siéntate, por favor, Sergio Perdón Sergio, y pues Ahora platícame ¿Qué te dedicas? ¿Me puedes decir Checo? Estamos en confianza Bueno, pues Yo soy comerciante Muy interesante Sí Sí, desde niño aprendí Esto lo de negocio Mis abuelos me enseñaron A trabajar desde muy chiquito Y pues tenían Ellos también tenían Mi abuelo, de parte de papá Y mi mamá Siempre han tenido negocio Y pues me fue naciendo como es Ya lo traigo de familia Pero me fue gustando Muy bien Y pues Aquí andamos Echándole ganas Mira, aquí está tu cervecita Muchas gracias Alina se quedó Preparando unas botanitas Ok Mira, Tere Mira, Tere Sergio Oh no Disculpa Checo Me está comentando Que es comerciante Mira Has de tener un buen don De convencimiento Hay algo de eso Más o menos Bueno, pues Tómate tu cerveza Y pues Salud Por el mejor comerciante De la ciudad Gracias Gracias Está buena, ¿verdad? Buenísima Así como me gustan Bien frías ¿Y dónde está Alina, pues? ¡Alina! Pareciera como que se está Escondiendo esta mujer No, no Nada de eso Ella está preparando la cena Tómate tu cerveza Voy a hablarle ahorita Que venga Así de una vez Te traigo otra ¿Qué pasó, Checo? ¿Te sientes bien? Alina 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 Miata, la chuycadera ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Acabamos No, no, no. A ese cabrón del checo. Le dije que lo quería aquí temprano. Siempre problemas con él. Ya le estuve marcando y no me contesta. Me manda directamente al buzón. De seguro está con la nueva novia de Luna de Miel. Este cabrón no agarra el rollo. Siempre que trae viejas, puros problemas está dando. Ya llegará. Y llegará con la sonrisa como siempre. ¿No tendrá que ver con los tratos del gato con la policía? Espero que no. No, porque de ser así, el gato me va a conocer. Yo creo que ese pinche gato nos aplicó la misma que a Noé. Ustedes síganlo buscando. Mientras yo le voy a llamar al gato. A ver si él tiene algo que ver con la desaparición del checo. Vayan a buscarlo. Está bueno, Lino. Buenos días. Buenos días. ¿Y a ustedes qué les pasó? ¿No han dormido? ¿Están con la misma ropa? Ay, si te contáramos. Estamos tan desveladas. Pero dime, ¿y a ti cómo te fue anoche? Fíjate que muy bien. Con las gotitas que me diste para mi marido, hasta ahorita todavía está bien dormido. Vaya, te dije que funcionaría. Oye, Rebeca, ¿por lo menos no traes un nuevo golpe hoy? Amiga, qué bueno que estás bien. Oye, Rebeca, ¿entonces la carne asada se terminó muy noche? Sí. Y sabes, pasó algo. ¿Qué pasó? Llegaron dos policías nuevos. Uno era mujer. Y me dio esta tarjeta. Oye. ¿Y para qué? ¿Qué te dijeron? Me miró los golpes y me dijo que ella podía ayudarme. Oye, Rebeca, ¿no será una nueva trampa de tu marido? Para ver lo que eres capaz de hacer. No lo creo. Se miraba muy sincera. ¿Qué es eso? Es de lo que te queríamos platicar. Tenemos un invitado especial. Ven, vamos. No me digas que este es... ¡Este es el estudiado que me violó! ¡Este es el estudiado! ¡Este estudiado! ¿Qué quieres decir, cabrón? ¿Qué quieres? ¡Yo te ayude! ¡Eh, no te ayude! Tú me pasabas provocando. ¿No te acuerdas que me mandabas pinches fotos al celular? A pinche vieja loca me estabas provocando. ¡Ay, ahora te la tienes de nuevo, mi santa! ¡Supiano! ¡Cállate! ¡Supiano! ¡Yo no le hice nada, pinche vieja loca! ¡Suéltame! ¡Toma, navidad, pinches viejas! ¡Me voy a cortar en cachitos una por una! ¡Al cabo no es la primera vez que corto una pinche vieja! Mira, desgraciado. Tú no estás en posición de amenazar a nadie. ¡El que va a salir en cachitos, vas a ser tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pinche miedo, vieja loca! ¡Vieja loca, están pentejas todas! ¿Y ese es el que decías que era tu príncipe azul? ¡A este parece que lo sacaron de una película de terror al muy cabrón! ¿Qué haremos con él? ¡No lo podemos tener mucho tiempo aquí! ¡Con la gente que anda, no tardarán buscarlo! ¡No estás tan pendeja! ¿Y qué me conoces, verdad? ¿Qué sabes? Al menos tiene neurona todavía. O una de ustedes, pendejas. ¿Eh? ¿Pero saben qué, cabronas? ¡Sí van a venir por mí! ¡Y cuando vengan por mí, cabrones! ¡No van a vivir para contarlo! ¿Eh? ¡Así que... ¡Suéltame! ¡Vengan! ¡Vengan a seguir! ¡Vengan a la loca! ¡Cállate, pendejo! Viene, chachas. El matar a una persona no es nada fácil. ¿Podrán ustedes cargar en la conciencia con eso? Después de que alguien te ha hecho tanto daño, más que un cargo de conciencia, es un alivio. Pero primero quiero que pague. Que llore. Que sufra. Que llore lo que yo lloré. A este, debemos cortarle los huevos. ¡Cortelos para que se muere! ¡El muy cabrón! Eso no estaría tan mal. Eso es lo que se merecen. Estos violadores. Pues miren, muchachas. Piensen bien, ¿qué es lo que le van a hacer a este bastardo? Una muerte, bien lenta, y dolorosa. Es lo que te mereces, cabrón. Eso mereces y más, cabrón. Desgraciado, yo me voy a encargar de que no vuelvas a molestar a ninguna otra mujer. Para mí, Pedraza encaja bien en el perfil. ¿Y se ve que a su mujer le tiene un terror? Es el típico macho, dominante, abusivo. Tiene la manera, la fuerza, el poder, y sobre todo, quien le tape sus porquerías. Pero tú sabes que todo esto es circunstancial. Si no tenemos pruebas, o un testimonio, o confesión, no tenemos nada. Pero podemos hacer que su mujer hable. Tú bien sabes que la mujer, cuando es víctima de violencia doméstica, es muy rara la que acusa a su marido. Pero ella se ve que está en su límite. O lo mata, o lo entrega. Pues vamos hablando con ella, a solas. Tiene razón, debemos de buscar la manera. Está cabrón. Por lo pronto, hay que tenerlo vigilado. Tú investiga su historial. Yo veré cómo le hago para que su esposa entre en confianza. Vamos a ver si ya vinieron. Vamos a ver qué novedad nos tienen. Vamos a ver qué novedad nos tienen. Vaya, hasta que llegas. ¿Se te pegaron las sábanas? No me digas eso, Pacheco. Me siento a la chica. Esto le llamo cruga. Pedraza, muchísimas gracias por lo de ayer. Estuvimos muy a gusto. Sí, tu esposa muy hospitalaria y agradable. Buenos días, muchachos. ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? Buenos días, jefe. Todo en orden. Estamos tras las pistas de unos tiradores bien pesados. Qué bien. ¿Y ustedes cómo se han sentido? ¿Todo bien? Sí, todo en orden. ¿Cómo van las investigaciones? Ya andamos tras de unas pistas importantes. Ah, qué bueno. Ya saben, si necesitan ayuda, aquí los muchachos están para apoyarlos. Sí, ya les dijimos. Pero por lo visto, les gusta trabajar solos. No, no es eso. Ustedes tienen su trabajo. Y nosotros no queremos desviarlos de sus investigaciones. Nosotros nos retiramos. Tenemos que investigar unos pendientes. Con permiso. Esto no me está gustando nada. A mí se me hace que estos cabrones vienen por nosotros. No se preocupe, jefe. Le voy a decir al gato que nos ponga alguien bien pesado. Ya con eso nos lavamos las manos. Espero que se larguen pronto. Y eso depende de ustedes. ¿Y cómo chingados vamos a hacer al gato que haga eso? Tú no te preocupes, Camacho. No les quedará de otra. Vamos, pues. Si, si llego a saber algo de él, yo te aviso. Ahorita voy a ver con los muchachos. ¿Qué pasa, muchachos? Oiga, jefe. Me acaba de hablar el lino. Preguntándome por el cabrón del checo. Sí, supe que anda preguntando entre los plebes por él. ¿Y nosotros qué chingados vamos a saber? Ni que fuera nuestra viaje el cabrón. Piensa que le entregamos con la policía y anda bien encabronado. Pues no sabe nada de él desde anoche. Que le ponga niñera a ese cabrón. O una campanita como los borreguitos para que no se les pierda. Ese cabrón tiene mala fama. Todos saben que le gusta maltratar a las viejas. Cualquier rato aparecerá. Pero con el osito lleno de mosca. Pues se la da de muy macho el cabrón. Yo tengo cosas más importantes que solucionar. Ya el pedraza me tiene hasta la madre. ¿Qué quiere ahora ese cabrón? No quiere que le entregamos a cualquiera. Quiere a alguien pesado. Entre lino y pedraza me están haciendo la vida pesada. Pues ahí tienes la solución. Entrégale al jalino. Ahora sí estoy seguro. De que algo le pasó al Checo. Y el que le haya hecho algo. Me lo va a pagar con su vida. Sí, está muy raro. Ni su carro ni él están por ningún lado. Estoy seguro que el traidor del gato está detrás de la desaparición de Checo. De eso me queda muy claro. Ese cabrón lo entregó a la policía. ¿Qué quiere que hagamos, jefe? Pues prepárense. Vamos a irle. Vamos a partir su madre a ese cabrón. Ahorita deben de estar en la bodega. Y ahí han de tener más gente. A mí no me importa si tienen o no más gente. Con nosotros tres podemos. ¿O qué? ¿Le tienen miedo? Pues vamos a darle. Para morir nacimos. Yo prefiero morir echando bala. Pues ya no se hable más muchachos. ¡Vámonos! Te lo advertí cabrón. Que de aquí ibas a salir en pedacitos. Yo pienso que este debe de sufrir más. Arrancarle uña por uña. Para que sufra el perro. ¿Y qué esperas? Empieza tú por mí. Arránquese todas las uñas. Primero tenemos que saber a cuántas más le ha hecho lo mismo. ¿Para qué? Ya no tiene caso. Claro que sí. Esas mujeres merecen vivir. Tranquilas. No con miedo. Que llegue este desgraciado a violarlas o hasta matarlas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si no sabemos ni cuántas ni quiénes son. Vamos a hacer que confiese. Y lo grabaremos. Y así le daremos paz a todas ellas. No está mala la idea. Debemos de tener cuidado. De no dejar pistas de que fuimos nosotros quienes lo grabamos. Están bien o bien pendejas, cabronazo. Si piensan que les voy a confesar todo. Yo tengo gente que me proteja. ¿Eh? Yo nunca voy a la cárcel. ¿Entiendan? ¿Ah, sí? ¿Y quién está? Mata sus cochinadas. De cualquier manera, te vas a morir. Mejor habla. ¿Sabe qué? Lléreme a un pinche tío, vieja pendejas. Que me un tiro por aquí de dos. Una de dos. Usted es muerta. Pasa el resto de su vida en la pinche cárcel. No, papacito. Tú decide. Si quieres que tu agonía se alarga o quieres morir rápido. Tú, Rebeca, ábrele la boca para sacarle los dientes. No, no. Voy a hablar. ¿Estoy bien? ¡Habla! Lo grabaré con mi teléfono. Ya después distorsionaremos la voz. Pero hay que modificar algo aquí para poner un fondo. Que nadie sepa que fuimos nosotros los que lo grabamos. Pero también tenemos que ver qué hacemos con el esposo Rebeca. Y mirar quién protege a este cabrón. Un problema a la vez. Primero acabemos con esto. Voy con una sábana blanca. ¡Edga! ¡Esto es más de Pésar, güey! ¿Qué les dije? Aquí tenían que estar esos cabrones. Pues una mejor oportunidad como esta, Lino, no la vamos a encontrar. Vamos a darles en la madre. No han de estar solos. Ha de haber trabajadores y han de estar armados. Pues a mí me vale madre cuando sean. Les vamos a partir su madre. ¿Entendieron? Buenas tardes, gato. No lo intenten. Para eso me gustabas, pinche traidor. ¿A dónde está el checo? Yo qué madre voy a saber. ¿Dónde está ese cabrón? De seguro lo entregaron con la policía. ¡No se hagan! Nosotros no hemos entregado a nadie. A ese pendejo no lo hemos visto. ¡No se hagan pendejos! Sabía que eso me iban a contestar. ¡Se van a morir, traidores! ¡Ustedes son los traidores! ¡Y vámonos muriéndonos! Muchachos, vamos a partir el sumar a estos cabrones. Lino, fue muy mala idea venir a plantarte frente a mí. ¡Tú empezaste esta pinche guerra! Ya deben quedarte pocas balas. ¡Dejémonos de juegos! No te preocupes. Me quedan lo suficiente para acabar contigo. Esto no tiene por qué terminar mal. Esta historia tiene solo un final. Y es solo con uno de los dos muertos. En ese caso, el muerto solo serás tú. ¡Da la cara, cabrón! Nos vemos en el infierno, Lino. ¡Mire, imbécil! ¡Al infierno te vas a ir tú! ¡Allá te miro en 20 años! ¡Espera! ¡Reviselos! ¡A esto está bien! ¡Vamos! ¡Miradaza! ¡Están muertos! ¡Miradaza! ¡Están muertos! ¡Miradaza! ¡Están muertos! ¡Estos cabrones nos hicieron un favor! ¡Se mataron entre ellos mismos! ¡Ahora quedaremos como héroes! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas tardes Buenas tardes Si buscan a mi marido, él todavía no llega No debe tardar No lo buscamos a él ¿Podemos pasar? Claro, pásale, están en su casa Gracias Gracias Siéntense, por favor Gracias ¿Les ofrezco algo de tomar? No, así estamos bien Así estamos muy bien, gracias Bueno Rebeca, seré muy sincera contigo Y espero que tú también lo seas Estamos aquí para ayudarla ¿De qué se trata todo esto? Mire, nosotros somos de un departamento muy distinto al de su marido Y estamos investigando al que creemos un asesino en serie ¿Pero y eso qué tiene que ver conmigo? Es que creemos que usted corre peligro No entiendo, hábleme claro, por favor No pude evitar notar que Pedraza la golpea Que usted le teme Sabemos que es un hombre muy violento Él no es el asesino que ustedes buscan ¿Y por qué está tan segura de ello? No niego que mi marido me golpee Pero de eso a que sea un asesino es muy distinto Claro, claro, no lo estamos acusando Discúlpanos Pero sí estamos aquí Para ofrecerte ayuda Para que no te siga lastimando Usted no debe de temerle No porque sea oficial Se libre de un castigo Por todas esas cosas que le está haciendo Les agradezco su preocupación Pero los problemas entre mi marido y yo Son nuestros solamente Así que si me permiten Tengo que prepararle la comida a mi esposo Bueno, pues usted toma la decisión Bueno, ya tiene mi tarjeta Si necesita algo No dude en llamarnos Gracias Gracias ¿Qué hacía de esos dos hijos a la chita de aquí? ¿De seguro estás de chismosa hablando mal de mí? ¿De qué hablas? ¿Estás loco? ¡No te hagas, pendeja! Bien sabes de lo que estoy hablando Yo no me he dicho nada, te lo juro Ahora me lo vas a pagar, hija de la chica Por inservible Por mula Por chismosa Vas a saber quién soy No, por favor Ya no, por favor Ya no me pegue No, por favor Ya no me pegue A ver si ahora sí aprendes esta lección No, por favor 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 ¿Qué piensas que vas a oírle a mí en sí nomás? ¡Abre la puerta, Rebeca! ¡No he terminado contigo, Rebeca! ¡Nada! Te lo dije, típico. Protegen a aquel que les hace la vida de cuadritos. Esa mujer sabe algo. No sé qué, pero algo sabe. ¿Sí, Galena? Por favor, ayúdenme. Me quiere matar, por favor, ayúdenme. ¡Era ella! ¡Da de vuelta! ¡La va a matar! No, ya déjame, por favor, ayúdenme. ¡No! ¡Ya no, por favor, ya no! ¿Ve lo que provocas? Me quieres hacer quedar mal con mis compañeros. ¡No! ¡No quiero ser buenos contigo! ¡Ve hablando! ¡No! ¡Ya ves! ¡Me dejas como tu pendejo! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Déjalo contigo! ¡Te vas a lastimar, mujer! ¡Déjalo! ¡Aléjate! ¡No te acerques! ¡No te juro que te mato! ¡Aléjate! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¡Déjate, cuchillo, mujer! ¡Te vas a lastimar! ¡Aléjate! ¡Ya fue cansada de tantos maltratos! ¡Si fueras una buena mujer! ¡Te tratara ella como una reina! ¡Pero eres un hijo y nada te sale bien! ¡Era usted una estéril que no fuera ningún chapaco! ¡Y además, ya llamé a la policía! ¡Ya ha de venir en camino! ¡Policía! ¡Ay, por favor! ¡Yo soy la ley! ¡Y soy intocable! ¡Rebeca, déjate, cuchillo! ¡Que lo dejes! ¡Déjalo! ¡Déjate, cuchillo, Rebeca! ¡Idiota! ¿Qué hiciste? ¡Suéltala! 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 ¡No! ¡No! ¡No te preocupes, Rebeca! ¡Ya estás a salvo! ¡No, Gail! ¡Pide ayuda! ¡No! ¡No, puta! Rebeca, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Un poco dolorida, pero mucho mejor, gracias. Ya casi ni la cuentas. Nos dices un gran susto. La verdad, pensé que iba a morir. Fue horrible. Lo importante es que no fue así. Me da mucho gusto que ya estés con nosotros. Por fin disfrutaremos de la vida. Una vida de verdad. Y disfrutaré cada momento. Se los aseguro. Ya hicimos lo que nos pediste. Gracias. Vamos, no, muchachas. Vamos, no, muchachas. Oficial Galeana. Sí, dígame. Un mensajero trajo esto para usted. Gracias. ¿Y eso? Pues no sé. Vamos a ver. ¿Es un USB? Pueblo en la computadora. ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Soy narcotráficante. Narcotráficante. ¿Qué policías trabajaban para ti? Pacheco. Pedraza. Camacho. Jefe Soto. Tendremos que arrestarlos a todos. Adiós. 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 ¿Cuántas mujeres has matado? Aproximadamente como ocho. Ocho mujeres. ¿Cómo las matabas? Las violaba. Las torturaba. Las mataba. Las desaparecían. Las enterraba como perro. En no, no las enterraba. En los campos, ¿qué están ahí? ¿Fuera de la ciudad? ¡Despierta, despierta! ¿Dónde? ¿Dónde están los sacrodillos? Pasan, canal internacional. Hay un camino. ¿Está un campo de uva? ¿Y de almendra? ¡Aguanta, aguanta! ¡Despierta! Ay, que te ramas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.